Bueno, un nuevo capítulo de circuitos abiertos en Santiago de Chile, en el Centro Cultural GAM. Estamos acá con Mella, el director ejecutivo del lugar que generosamente nos está llevando, como vieron los capítulos anteriores, a conocer todo este espacio. Gracias nuevamente. Gracias por estar acá. Contanos, ¿qué es esto? Estamos acá en un lugar también bien importante que es el foyer de las dos salas principales que tenemos de teatro hoy día. Porque te acuerdas que después vamos a tener una gran sala que también vamos a mostrar y que va a ser la próxima bicicleta que acá nos está en Chile. Pero acá tenemos las dos primeras salas que de cierta forma han marcado como el inicio de este centro cultural. Estamos en el foyer y acá te voy a mostrar algo, por ejemplo, esta obra que está acá al lado, a mano izquierda nuestra, es una obra del artista Nacional Menor Navarro, que es una obra que ganó un concurso en un momento porque, como te contaba, originalmente este edificio tuvo muchas obras de destacados artistas de los años 70. Después, cuando se inauguró la segunda etapa, una comisión que se llama Navidad Santuna, que hay acá en Chile, creó un concurso para tener obras también de artistas nacionales. Y esta es una de las obras y hay distintas obras que están distribuidas en distintas partes del edificio que también hacen como un paralelo un poco de pasado presente, de cómo serían las obras que estarían instaladas en este espacio. Y acá hay una muestra de este gran artista que es Navarro, que está instalada acá. Vamos a conocer la sala 2, que es nuestra sala enfocada 100% en las artes escénicas del teatro y la danza. Hoy día hay un montaje que está instalado ahí porque hay una obra de teatro que se llama La Noche Mapuche, que es una obra bien controvertida y bien buena que tenemos acá porque tiene mucho éxito. Pleno montaje. Esta es una sala especial, hecha para acoger alrededor de 184 espectadores. Aquí hay espacio para la gente que tenga problemas de acceso, de accesibilidad. Esto es una cosa bien importante destacar, que este es uno de los centros culturales que tiene casi un 100% acceso para todo tipo de personas. Estamos muy enfocados en ese tema de darle a apuesta a la gente que tiene necesidades. Y este, como te decía, es la sala, que hoy día tenemos una escenografía con una obra de teatro que ya se acaba este fin de semana. Ha sido muy exitosa, que es dirigida por Marcelo Leonar y tiene varios artistas en escena bien conocidos. Pero como te digo, acá se han realizado grandes producciones que ha hecho GAM como producciones propias, coproducciones y también muchas que entran por convocatoria. Pero esto es una de nuestras salas principales donde nosotros hemos recibido, como te comentaba en los capítulos anteriores, hemos tenido una ocupación de sala muy importante, un porcentaje que es alrededor del 80%, que es un número muy importante para lo que son salas de espectáculo escénicas. Es una sala bien acondicionada, con todo lo necesario para poder acoger tipos de espectáculos, como te decía, teatro y danza, tiene toda la técnica arriba que uno puede mirar arriba, que es para donde están los técnicos que manejan. Y una escenografía con una parrilla luminica bastante grande. Es increíble. Bueno, te cuento un poco para también los seguidores del circuito de abiertos que nos vamos a meter, como seguramente habrán espiado la técnica ahí, te cuento, el circuito de abiertos con la tecnología. Y eso es un fanático total. Entonces vamos después a espiar la cabina técnica porque vemos que es increíble lo que es la tecnología en todo el centro, no solo la sala, sino que es increíble cómo está puesto. No, esto ha sido un aporte grande, como te digo, hoy día esto ha sido el centro cultural más importante que tenemos en el país a nivel de... Para contarte un poco también, esto es un modelo que existe acá en Chile de manejo de los centros culturales. Esta es una corporación privada, sin tener lucro, que recibe un aporte importante al Estado. Hoy día nosotros recibimos alrededor de un 65% de aporte directo del Estado a través del Consejo de la Cultura, que es nuestro Ministerio de Cultura. Recibimos esos recursos y el resto, el 35% restante, lo realizamos nosotros a través de, lo gestionamos nosotros a través del corte ticket y además todas las rendos comerciales que se desarrollan dentro de acá y los aportes privados que nos llegan habitualmente. Tal cual. Vamos a ir a la sala al lado, que es la sala 1, se van a dar cuenta que es muy parecida, lo que cambia es la capacidad y el color de los muros. Ah, aparte la acústica, bueno... Bueno, la sala al lado tiene acústica natural. Claro. Esta tiene acústica un poco más asistida, pero al lado tenemos una sala que está enfocada 100% en la música, donde se hacen conciertos, tanto clásicos como conciertos más pop también, y esa sala no tiene acústica asistida, sino que es una acústica natural. Claro. O sea, es 100% uno va a hacer golpea y se siente la vibración adentro, ya se escucha hasta acá afuera. Ya me está gustando, o sea, es... Uy. Y esta sala, que ya la es distinta, se escucha distinto cuando uno habla... Totalmente, sí. Tiene una capacidad un poco inferior a las al lado, tiene 254 butacas, pero obviamente tiene todo lo necesario para poder acoger, como te digo, espectáculo enfocado 100% en la música, la acústica, ustedes la escuchan distinto a lo que se escucha, y la arquitectura que hace, es una arquitectura bien pensada, porque lo que logra un poco es dialogar con todo lo que va a pasar acá adentro. Una arquitectura, como te digo, por eso tiene esta acústica que la gente, no sé, yo no tengo, no sé, cantante. No sé si tú, Félix, o eres cantante. Algo de música hago, pero... Bueno, pero acá generalmente un cantante se puede parar acá y podría cantar a todos los tantos y más frente. Claro. Y no se escucha perfecto, o sea, hay que ser increíble allá al frente. Es increíble, la verdad que pocos escenarios he visto así, he recorrido algunos, pocos escenarios he visto que mantengan tanta capacidad acústica. Es una cosa que es increíble. Increíble. Bastante especial, acá tenemos nosotros un piano, cuando hay un concierto más clásico. Claro. Y estos espacios también, una cosa que es muy característica nuestra, que también nos ha dado un sello distintivo a los otros espacios. Hemos desarrollado programas muy importantes en formación de público, formación de audiencia, mediación, y todo lo que tiene que ver también con educación. Generamos mucho trabajo con jóvenes para empezar a encaminarlo un poco en tanto la arte escénica como en la música, que es el teatro y la danza, entonces generamos mucho tipo de acercamiento y programas de mediación con muchos colegios y también con universidades en las cuales generamos alianza estratégica durante el año. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. No se pierdan el próximo capítulo porque vamos a estar visitando la Biblioteca. La Biblioteca. La Biblioteca. Es genial. Así que no se pierdan el próximo capítulo. Ahí nos vemos. Adiós.